Hola, buenas a todos y bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar, un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro de este sector sanitario. Y hoy en concreto tenemos el placer de hablar o de traer con nosotros a Victoria Lozada. También es conocida en redes sociales como Nutrition is the New Black. Ella es dietista-nutricionista, tiene un máster en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad, es especializada en alimentación vegetariana y vegana y actualmente pasa a consulta tanto presencial como online. Además de una gran profesional, cuenta con amplia experiencia dentro del sector sanitario y por ello la hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante. En concreto, el tema de hoy será la cultura de la dieta. Pero antes de nada, antes de comenzar con el contenido teórico, te queremos dar la bienvenida, Victoria. Muchas gracias por hacer un hueco en tu apretada agenda y venir a hablar con nosotros un ratito. Muchas gracias de verdad, Alejandro, por tenerme acá. Y es un placer también para mí porque también yo he visto muchas de sus formaciones y me parece que es muy linda esta colaboración. Así que de verdad, gracias por darnos este espacio y también por querer hablar de este tema que yo creo que es muy interesante. A nosotros creo que también nos lo parece y estamos deseando que nos hagas un poquito de luz en esta temática. Pero antes de nada, yo he contado un poquillo así a nivel académico profesional quién eres, pero nos gusta preguntarle a nuestros profesores o a los profesionales que pasan por aquí quién es realmente Victoria Lozada, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Qué bueno, en verdad me parece interesante para entrar en materia. Bueno, la verdad que, bueno, a nivel profesional creo que soy una persona profesional que pone mucho en duda todo lo que hace. Es como, no sé, me siento como que siempre estoy en constante cambio y siempre como intentando buscar más información, intentando formar más. Por eso también me gusta mucho el tema de la formación y los he visto a ustedes también. Creo que es muy bonito y muy importante que como profesionales de la salud, especialmente en salud, nos actualicemos y a veces creo que es hasta ya no nada más importante sino necesario. Y a nivel profesional es eso, creo que me gusta mucho, soy muy curiosa y me gusta mucho informarme y por eso he llegado a hablar sobre estos temas que a veces pueden sonar un poco extraños, pero me gustan mucho. Y luego a nivel personal pues soy igual, soy muy curiosa igual. Me cuestiono todo, creo que es uno de los grandes, digamos, entre comillas, problemas porque he entrado en angustias existenciales muy importantes. Pero sí, creo que es una de las cosas que más me caracteriza, el tema de la curiosidad y creo que también, bueno, intento practicar mucho la escucha activa y tratar de ser muy empática y eso trato de trasladarlo a nivel profesional también. Uno de los aspectos que también comentamos a los que pasan por aquí y que nos hace también mucha ilusión porque así conocemos un poco más a la persona, es qué ha pasado en relación a todo lo que has vivido y demás para que desde pequeña hasta ahora o hasta el momento de la decisión de qué ibas a estudiar te decantases por formarte como nutricionista y en concreto por especializarte en esta temática de obesidad, trastorno alimentario y demás. Fíjate, yo siempre explico que yo llegué básicamente por error a la nutrición porque, bueno, yo creo que a mucha gente le ha pasado, pero yo empecé, yo quería intensamente estudiar medicina, mi padre es médico, también hay muchas personas en el área de la salud en mi familia, entonces siempre fue algo que me llamó bastante la atención y en Venezuela el sistema de admisiones de la universidad es un poco diferente pero allí tienes como varias maneras de entrar y en una de ellas, que era la prueba universitaria te daban como tres opciones para poder aplicar a otras carreras que estuvieran dentro de tu misma facultad, claro pero por si acaso no entrabas por esa prueba o nota que tuvieras y tal y yo no entré efectivamente, pero a medicina, que era lo que yo quería pero mi papá, mi padre me dijo, bueno, pero pon otras dos que te gusten y yo estaba, no, yo quiero medicina, medicina, yo me voy a cambiar y puse nutrición y puse bioanálisis, que es como las analíticas y tal, en Venezuela se llama así entré a nutrición y bioanálisis y me fui para nutrición porque me parecía que era la más interesante pero una vez entré, me encantó, o sea, me pareció muy bonita, me atrapó la verdad teníamos muchas materias muy parecidas que realmente mi intención también era el tema de salud, es lo que más me gustaba, ayudar a la gente es una de las cosas que creo que más me motivaba para la hora de esa elección y vimos unas materias tan parecidas que yo dije, no vale, esto está buenísimo entonces me quedé y nunca ni siquiera intenté cambiarme entonces me quedé allí, me gustó muchísimo y luego con el tema de los trastornos alimentarios a la hora de graduarme y todo eso, es verdad que bueno, yo nunca tuve una formación de TSA en la universidad, sí que vi varias electivas de psicología general y clínica pero eran eso, electivas que te decían una vez a la semana, una cosa así y bueno, más o menos tenías algunas nociones de lo que era pero nada concreto, era solo psicología, no era nada de nutrición y me llamaba mucho la atención, siempre me ha llamado esa parte de psicología incluso en las prácticas hospitalarias siempre le pedíamos a los profesores que podíamos ir al área de psicología, de psiquiatría ahí a investigar las cosas de la gente y siempre me gustó, entonces que pudiera relacionarlo también con la nutrición me parecía que el tema de los trastornos de la conducta alimentaria se relacionaba bastante y yo podía tener como mi granito allí sin ser psicóloga, poder ayudar a esas personas que tuvieran esa situación y también porque creo que mi relación con la comida siempre ha sido como muy particular yo no creo que haya tenido una relación tan peligrosa, me refiero a que me llevara hacia un trastorno per se, etiqueta, pero bueno, un poco así para explicarlo pero sí que me costó mucho cuando me independicé cuando fui a estudiar la carrera a otra ciudad vi que la importancia de la alimentación me costó un poco relacionarme mejor con mis comidas, con mis alimentos y al final de la carrera también porque con tanta presión que tenía de ser la mejor nutricionista quería como adelgazar un montón y eso también me llevó a entender cómo era mi relación con la alimentación entonces me llamó mucho la atención y vi este máster en Madrid y me vine para acá me vine para España y bueno, ya el resto pues ya, más o menos ya saben ¿No te pasó eso? no sé si es lo típico, ¿no? de decir de, no, pues yo de pequeño quería ser astronauta y ahora pues soy otra cosa no sé si te pasó algo igual por el estilo Sí, totalmente astronauta me gustaba mucho bueno, hoy día todavía me gusta mucho el tema del espacio, del universo me vuelve local pensar eso y la arqueología me gustaba muchísimo me fascinaba ahorita estoy en Chipre y estoy muy cerca de Egipto y quiero ir de más me estoy muriendo por ir pero por el tema del coronavirus no creo que pueda no estoy muy segura si se puede estamos averiguando pero era una de mis cosas predilectas pero bueno, Venezuela después me di cuenta un poco del ambiente donde viví y dije, bueno, esto no tiene mucho futuro allí no hay nada donde te puedas formar básicamente pero sí, sí a ti no sé si te pasó también yo, no sé me doy cuenta mientras más me meto en bioquímica mientras más me meto en fisiología mientras más me meto en aspectos estos o sea, más curiosidad me da ver el contexto histórico filosófico y artístico de las cosas o sea, disfruto un montón totalmente totalmente yo también lo creo que puede ser por eso no lo había pensado pues sí, a mí me pasa igual yo creo que tenemos yo creo que todas las personas que somos en la área de la ciencia somos muy curiosas entonces creo que también se nos despierta la curiosidad por todo eso por todo lo demás bueno, justo me queda perfecto hablando de cultura y hablando de alimentación ¿qué significa o qué qué significado o qué concepto explícanos un poco más sobre este tema de la cultura de la dieta? claro, fíjate es un concepto parece como extraño ese concepto pero es muy fácil es verdaderamente como un sistema de creencias un sistema que venera o realza mucho determinados tipos de cuerpo en este espacio tiempo donde estamos habitando hay un estándar de un cuerpo específico de esta época han habido otras épocas donde los estándares eran distintos y bueno, incluso bueno, cosas prehistóricas donde vemos estatuillas pequeñitas de cuerpos que eran como los idolatrados en ese momento otra cosa que no tiene nada que ver con el cuerpo que hoy día tenemos como de referencia entonces siempre ha habido como una idea de un estándar una referencia de cómo deberían ser los cuerpos en este caso pues la cultura de dieta habla sobre la gran importancia que se le da a los cuerpos más delgados a los cuerpos que son más o menos ese estándar que sigue siendo hoy día también el mismo y que le da mucho valor a eso pero no solo eso sino que al lado contrario a los cuerpos más grandes o cuerpos que incluso no entren dentro de la normalidad o digamos bueno, que es normalidad entre comillas la normatividad de los cuerpos ya se les hace ver como si son inferiores ya no es nada más el tema de poner en pesta a ese cuerpo delgado sino que es disminuir la valía de las personas que tengan cuerpos más grandes o cuerpos que no están dentro de lo esperado y que es saludable pero que bueno que podemos ver que gracias a esta cultura de la dieta se ha visto que está ese sistema y que parece que las personas que tienen más cuerpos grandes o que no entran dentro de esa idea no tienen salud y hemos encontrado que eso no es tan cierto entonces oye ¿dónde la podemos encontrar? en casi todos lados en verdad está muy reforzada y está muy arraigada y por ejemplo en Latinoamérica yo la veo muy muy metida oye yo soy de Venezuela y es un país donde se venera el cuerpo de una manera increíble están las mises mis Venezuela que son famosísimos todo el mundo se conecta para ver cómo están las mises que están haciendo yo no conozco otro país donde la gente se conozca el nombre de las mises pero yo me sé por lo menos tres mises bueno cuatro mentira entonces es como muy importante el cuerpo el físico el que estemos perfectas y más todavía yo creo que no siempre pero en relación con las mujeres hay una presión bastante grande de que tenemos que vernos de determinada manera entonces la podemos encontrar en ese entorno donde nos relacionamos y vivimos pero claro también hay una industria bastante grande que muchas veces se beneficia de eso que son también las dietas milagro que son la venta de pastillas de fajas de tratamientos para el sobrepeso y la obesidad incluso a veces ni siquiera sobrepeso ni obesidad sino simplemente tratamientos y operaciones y cosas estéticas que llevan a que la persona siempre esté insatisfecha con donde está hoy día y que hay mucho estigma del peso y que creo que se ha podido meter hasta temas de profesionales de salud y es difícil salir de allí porque hasta yo misma y bueno yo me formé en un lugar donde también creo que hay mucha cultura de dieta y creo que ha sido muy difícil para mí el internalizar lo grande que es esto y como bueno que creo que ha hecho mucho daño sobre todo cuando no estamos conscientes de que existe si fíjate fíjate hasta qué punto está normalizado inclusive dentro de nuestra bola de sanitarios o de nuestro sector de sanitarios que bueno no sé si me voy a pasar con el porcentaje pero un 80 un 70% de los asesoramientos nutricionales van con papel y boli y ni siquiera hay preguntas en la historia dietética de qué es para ti la alimentación qué sientes a la hora de comer X alimento o X otro yo creo cosas muy importantes a conocer de la otra persona 100% de acuerdo contigo creo que se ha deshumanizado el tratamiento y yo entiendo muchas veces porque yo he estado también de ese lado y yo entiendo que a veces la rapidez del sistema donde nos encontramos o bueno el querer ver a más pacientes o dependiendo de donde estemos trabajando puede dificultar esa relación y esa el indagar más en los hábitos y gustos y estilo de vida y ambiente de la persona pero yo creo que si entonces el sistema nos hace eso hay que cambiar el sistema porque lo que hay que hacer es y bueno y la estructura y muchas cosas pero bueno no me voy a poner ahí mística con eso yo creo que el entender que entonces dedicar más tiempo a nuestros pacientes entonces tener menos afluencia de pacientes y más bien dedicarles tener más tiempo de calidad con esas personas porque si yo no conozco dónde se mueve esta persona cómo es su trabajo cómo qué destresante le parece su trabajo dónde come qué horario de comidas tiene tiene hijos o no cómo es su relación con los hijos tiene tiempo para cuidarlos o no tiene es una madre soltera tiene acceso a salud o sea bueno podemos hablar aquí de determinantes factores de características que estaría bien conocer para poder hacer una pauta alimentaria que se adapte de verdad a esa persona porque si no lo hacemos así eso se deja no se puede sostener porque no estamos considerando todas estas cosas que estamos comentando más los gustos la genética de esa persona la historia dietética que haya tenido cómo es su relación con su alimentación le dan miedo cientos alimentos bueno todo esto entonces si no indagamos en eso y nos quedamos con bueno que yo entiendo la recomendación vale no estoy juzgando pero pero si nos quedamos solamente en cinco comidas y bueno y verduras oye estamos nos estamos saltando tantas cosas que la persona no sabe que no le han explicado nunca que no que no será ni cuestionado de que podría estar influenciando en cómo es su conducta alimentaria y caemos allí en la frustración porque los pacientes usualmente dicen ah bueno si no hago más ejercicio y como mejor entonces es que yo no funciono y claro eso es una base muy importante pero si no consideramos todo lo demás el hacer ejercicio y comer de determinada manera no se puede lograr porque no estamos atendiendo a las otras cosas que son bien pesadas a la hora de hacer un cambio de hábitos se me graban a fuego esas palabras de dedicar más tiempo con menos pacientes porque es que creo que la realidad que tengo yo normalmente es que no se conoce a la otra persona por querer crecer a un ritmo que quizás no es el apropiado si quieres hacer algo de calidad y un dato también que me venía a la cabeza en relación a lo que hablaba de las diferentes culturas de los diferentes tipos de cuerpo y demás es que no me acuerdo cuándo pero creo que por el 1800 por ahí había una asociación de personas obesas que era como entrar en esa asociación era como estar por encima a nivel de sociocultural de los demás porque ser obeso pues significaba porque tenías acceso a un montón de alimentos y tenías una buena posición económica tenías una buena posición a nivel de sociedad y demás y era como prestigio y hoy día estaba viendo algo de esto tú me dices si estoy hablando mucho pero vi una cosa que era interesante porque claro en occidente tenemos como más esa idea de la de pero luego en algunos países africanos de nuevo por esa misma razón que tú acabas de decir hay estas tradiciones de cebarse comer una cantidad que a veces ni quieres comértela o sea desde niñas pequeñitas para que sean más grandes más voluminosas y tengan cuerpos más grandes para que sean más deseadas y las personas se puedan casar y así ya ellas entonces puedan mejorar como digamos el nivel socioeconómico de la familia entonces es como what nosotros tenemos esa estándar pero es que hay tantos estándares que existen tantas culturas que no sé tantos cuerpos tantas cosas que no a veces no vemos por pensar que solo tenemos esa verdad absoluta que nos rodea que cuando verdaderamente entiendes y ves lo que hay detrás dices wow esto va mucho más allá del bajar peso o adelgazar sí a nivel estético hay diferencias a nivel cultural muy 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 grandes la gente se asombra cuando ve a esas típicas personas sudafricanas con los pendientes en modo plato en la oreja wow como le puede gustar eso bueno es que cada cultura es diferente y no me quiero liar mucho más pero a mí me gusta también mucho los animales los insectos en fin la vida el ser humano las plantas de hecho tengo una ponencia del envejecimiento que me encanta porque explico una cosa de un árbol o sea ya ves tú y bueno pues viendo cosillas de estas de los animales y demás las arañas eligen a su a su pareja mientras mientras más obesas entre comillas o mientras más grandes sean con menos movilidad las lijan prefieren elegir a esa porque si cogen a una que no sea tan grande la mujer mata al hombre en el aparamiento que locura fíjate que interesante la verdad es que es muy bonito todo ese tema yo creo que exacto trasciende no sé el tema de las especies también me gusta mucho me parece muy bonito y bueno y culturalmente hablando luego tenemos esta gente que son sumos los sumos que tienen unas dietas increíbles que son una gente gigante pero que son súper saludables o sea esa gente está siempre haciendo ejercicio entonces es muy interesante a mí me gusta mucho eso y nos enseña mucho sobre también y ver para atrás también de dónde venimos cómo ha sido siempre esa relación antes cómo han sido los cuerpos antes también el tipo de alimentación que tienen por ejemplo en tribus indígenas luego te vas para no sé para Alaska donde hay tanto frío que las cosas que comen son unas cosas que a veces a uno le generan repulsión pero y los insectos que tú dices también culturas que los insectos son básicamente la fuente principal de proteínas y de otras y de otros nutrientes y oye es muy bonito el conocerlo porque también creo que abre mucho la mente y nos deja ver que muchas veces o casi siempre imponemos a veces cosas que no son nada que ver con las culturas de las personas y creemos que todo el mundo tiene que alimentarse de la misma manera y mira todas las diferentes cosas que existen sí yo creo que es un poco mandar el mensaje de bueno lo diferente no tiene por qué causar rechazo sino tiene que ser eso un motivo para que te abra la mente entender que hay otras cosas otra cultura otro estilo de belleza y aceptarlo y ya está o sea incluso te va a hacer progresar a nivel mental por seguir un poquito hacia adelante a nivel general y con toda la experiencia que tienes en clínica y a todas las personas que has asesorado y demás ¿cuál crees qué es el mayor obstáculo emocional de las personas en relación a su alimentación? Mira que no sabemos qué es eso no sabemos qué es lo emocional no sabemos diferenciar no sabemos entender cuando tenemos alguna situación que nos está haciendo daño o nos incomoda o solamente tendemos a evitarla no sabemos gestionar nuestras emociones pero porque nadie nos enseña nadie nos dice que eso existe que hay emociones que nos pueden sentar mejor que hay otras que nos pueden hacer sentir como diferentes que no tienen por qué ser malas que nos están mostrando cosas también que nos están diciendo que hay algo que no nos está haciendo bien o que nos está incomodando pero no sabemos identificarlas no sabemos atravesarlas y entonces recurrimos a veces a herramientas que bien como bien podemos nos relacionamos así que luego nos terminan haciendo más daño por el no poder gestionarlo de una manera digamos más objetiva o bueno simplemente de una manera correcta para ti porque nadie aprende a nadie le enseñan y luego también está el tema de que uno a veces bueno empieza a hablar de esto y empieza a investigar pero todavía te da como mucho temor asistir a alguien que te pueda ayudar en eso como que hay a veces temor de ir a terapia hay temor de hablarte de las cosas porque parece que entonces si las hablas eres más débil o estás loco porque vas a terapia y creo que está ese tema del tabú y de la poca educación que hay respecto a la gestión emocional y de que pueden existir una gran gama de emociones y que las podemos sentir y que no tenemos que evitarlas a cada rato especialmente conmigo sí yo muchas veces hablando también con compañeros tocamos este tema de bueno a nivel de educación infantil por ejemplo educación infantil primaria secundaria se aprenden muchas cosas que tienen poca practicidad real y después cuando te enfrentas a problemas diarios elecciones aunque sea una simple elección de quiero hacer esto o esto otro pero no puedo hacer las cosas a la vez ocurren conflictos y nadie te conflicto a nivel mental que nadie nunca te ha dicho oye esto existe esto va a pasar cuando pase hay que aceptarlo o hay que tener estas estrategias o hay que entonces es como que el ser humano tan complejo que es crece con tantas carencias que que después es complejo porque inclusive le da miedo como tú dices ir a alguien que le ayude incluso le resulta un problema emocional ir a pedir ayuda y es súper complejo y súper curioso totalmente y súper de acuerdo yo creo que en las escuelas se tienen que hablar más de más de emociones más de nutrición y más de impuestos nadie nos enseña cómo declarar esas cosas o sea es una cosa que necesitamos todo esto que estamos diciendo prepararnos para la vida real totalmente de acuerdo con eso Alejandro y el tema de las decisiones es muy bonita esa aprendizaje que podemos tener si nos lo dijeran antes y de que también somos personas que nos vamos a equivocar en la vida y de que podemos cambiar nuestras perspectivas pero qué pasa que como no lo aprendemos y luego eso adentro es bien como tú dijiste complejísimo y es duro a veces e incómodo de atravesar nos enfocamos en otras cosas nos enfocamos en cosas quizás más externas quizás más de cuerpo que son cosas que uno puede tocar son tangibles y se pueden modificar que ver para adentro porque para adentro hay quien sabe lo que hay ahí entonces no gusta tanto y si tuviéramos las herramientas para hacerlo la historia sería otra En relación a todo lo que hemos hablado Victoria ¿Hay algún tipo de recomendación o algún tipo de herramienta que utilices constantemente en consulta que creas que sea básica o que sea importante para poder divulgar a todos los que nos estén escuchando? Sí creo que hay muchas pero bueno a mí hay una que me gusta mucho recientemente porque ya digo yo siempre voy cambiando pero esta me gusta muchísimo porque creo que ayuda mucho a conectar a las personas a entender un poquito mejor ese tema de la relación con los alimentos es la de la policía de los alimentos porque cuando uno empieza a ver que uno quiere cambiar hábitos que uno quiere como que ay quiero escuchar a mi cuerpo ¿Cómo se hace eso? Quiero ir como teniendo cosas más nutritivas a mi alrededor ok cool pero cuando uno empieza a hacer ese cambio de hábitos y empiezas a pensar voy a poner un ejemplo ay bueno quiero tener la meta de tener mejores una reducción alimentaria quiero comer mejor ok bueno voy a comer aguacate pero el aguacate engorda o el aguacate si como tal tanta cantidad entonces no voy a conseguir mis metas o entonces si luego como frutos secos también engordan o si como frutos frutos después de las seis de la tarde entonces hay muchas reglas muchas ideas preconcebidas de cosas que hayamos hecho antes quizá también de dietas que hayamos hecho previamente o de cosas que uno va leyendo o de cultura de dieta que están allí entonces son esas reglas y tenemos como dos voces está nuestra voz de ay quiero comer mejor quiero escucharme quiero saber cuando tengo saciedad quiero saber cuando tengo hambre quiero saber cuando tengo apetito pero está esa otra voz que te dice no lo que tienes que hacer es adelgazar lo que tienes que hacer es esto y lo otro lo que tienes que hacer es comer menos aguacate entonces es como una lucha y el identificar esa policía de los alimentos del que te vaya a decir me apetece una galleta y sale la policía no eso no se debería comer porque eso tiene no sé qué y no sé cuánto y hay verdad entonces cuando uno tiene tanta policía uno tiene esas voces corporales de saciedad de apetito de hambre apagadísimas eso está mega inhibido porque lo que tu cuerpo y tu mente están escuchando es a esa policía de los alimentos diciéndote no y no y esto está prohibido y esto sí que te lo permite pero en esta cantidad o sea todas estas reglas y claro que está bien tener unas nociones de porciones de recomendaciones de información nutricional la información es poder y si sabemos todo esto es muy interesante y muy importante para que podamos escoger mejor nuestros alimentos pero cuando la decisión viene desde el miedo desde la culpa desde la obsesión desde el perfeccionismo desde el solamente adelgazar ahí ya entonces ya no va siendo tan saludable si una decisión alimentaria que por más saludable que sea imagínate un tomate lo decido porque me da miedo lo otro y porque me obsesiono con ese tomate entonces ya no es saludable y es ahí yo creo que el ayudar a los pacientes identificando todas esas reglas y de policía de la alimentación porque cuesta un poquito al principio esta herramienta puede ayudar mucho a sacar tres cuatro reglas pero yo he tenido pacientes que sacan cincuenta o sacan yo escucho una vez noventa entonces oye hay tantas reglas que cuando las podemos quitar es otra historia hay más conexión mejor saciedad mejor apetito y sabemos cuando hay hambre y cuando es otra cosa una duda completamente de novato escuchándote cuando le dices esto de identificar el policía al paciente se lo pides que te lo haga por escrito o que lo tenga en la mente o que lo apunte en algún lado o que no sé lo apunte y lo revise cada equis tiempo para que sepa que estén ahí o como lo pautas es una muy buena pregunta sí yo prefiero que escriban primero porque escribir a mí me parece muy terapéutico creo que el hecho de sentarnos darnos un tiempo para volcar lo que estamos sintiendo nuestros pensamientos e incluso esas dudas puede ser bastante interesante para la misma persona ya ni siquiera para que yo lo revise sino para que la persona ahí se desahogue un poco bueno ya te digo han salido hasta 90 reglas a mí hay personas que me han mandado como un ebook de las policías del malimento pero sí mira muy interesante entonces se sientan igual y es un ejercicio más mental no es necesario siempre escribirlo y creo que si hay veces que a la persona le genera un poco de fastidio hacerlo no pasa nada pero creo que uno se enriquece muchísimo escribiendo esas sensaciones y luego ir desafiándolas para que tampoco se olviden y vayamos como tumbando esas reglas poco a poco y luego incluso cuando quedan allí escritas se pueden volver a revisar y decimos mira ya sacamos todo esto mira lo que tú creías antes mira lo que ya sabemos que no es así mira el progreso que has tenido y también es muy motivador para la persona a mí este aspecto me parece también súper relevante se puede extrapolar en este sentido o en cualquier otro muchas veces cuando estamos en un proceso de cambio casi siempre largo esto hay que decirlo casi siempre largo bueno pues llevamos tres meses y nuestra mente nos juega nos trampea a nosotros mismos oye mira es que todavía no has conseguido es que todavía no has y me parece lo mejor la mejor herramienta tener cosas apuntadas oye cada vez que te rayes míralo míralo vuelve a leer que no estás en el paso cero estás en el paso 25 y yo creo que es muy importante y que de las pocas cosas que puedo decir que generan adherencia esta creo que es una de ellas estoy súper de acuerdo la mente a veces no por nada malo sino que bueno la mente quiere que lo mejor de nosotros y que estemos motivados girándolo todo a tope y tal entonces a veces se pone un poco criticona entonces claro saca esa parte de juicio de no no lo estás haciendo suficiente no lo has logrado todavía te falta tal cosa pero cuando uno ve para atrás y ves todo eso que tú acabas de decir la gente se calma se relaja como que dices ah bueno no es verdad he conseguido todo esto tienes razón y es otra historia o sea es un tema de reconocer los logros por más pequeños que sean una regla ya para mí que se tumbe es genial porque es un paso más hacia la escucha muchas personas a veces creen que el cambio de hábitos es como que bueno mañana cambio los hábitos y no o sea es ese paso a paso como bien dices es un camino a veces largo casi siempre largo y el ir es como un vaso de agua que se va llenando gota a gota ese vaso está lleno en algún punto pero cada gota es una parte esencial de ese proceso entonces si lo vemos así y si vamos apreciando el proceso además también que es tan bonito de ir conociéndose de caminar hacia una parte donde te sientas que rindes mejor que te sientes con más energía la mitad que sea que tengas ese disfrute del proceso también oye no solo vivir con la mitad en la cabeza yo creo que si no también es uno muy infeliz y creo que una parte muy interesante de esto también es la compasión que siempre intento hablar de ella llevar ese proceso llevar ese camino con compasión porque oye nadie nos ha aprendido y más bien estamos reaprendiendo a hacer muchas cosas y creo que si lo hacemos de manera compasiva y mirando también para atrás y dándonos un poquito ahí en la espalda desde el logro que hemos hecho mira el camino se hace bastante más fácil sí sí yo siempre digo que nadie tiene la culpa de enfermar de nada nadie tiene la culpa mucha gente no es que me he puesto enfermo porque llevo no sé cuánto tiempo haciendo esto oye tú no tienes la culpa pero sí que eres responsable de mejorar entonces paso a paso con sin ningún tipo de exigencia pero pero bueno la mentalidad no es la misma el foco no es el mismo claro una cosa es ser víctima y otra cosa es ser la persona que está a cargo creo que son dos cosas muy 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 se pueden ver parecidas pero no son muy distintas y te dan esa carga de poder o sea tú eres el que está ahora a cargo y tienes la autonomía y confía en tu proceso y confía en tu cuerpo que lo vas a lograr a veces más tarde a veces más lento a veces pues dependiendo de cada proceso porque claro querer más poder eso es una mentira pero pero el que de verdad se lo propone y lo hace así bueno tiene unos resultados muchísimo más diferentes que el que simplemente está ahí como bueno quiero cambiar porque quiero ser más delgada y ya no no está esa motivación intrínseca de quiero cambiar porque quiero ser más delgada pero porque me amo a mi cuerpo y porque siento que si tengo menos peso puedo rendir mejor o sea es un discurso completamente diferente que a veces se puede malinterpretar el tema de que yo soy muy anticultura de dieta y usar como el adelgazamiento como único recurso pero claro que es viable una pérdida de peso solo que a mí me gusta que la pérdida de peso sea como consecuencia de ese cambio de hábitos de esa reeducación de ese nuevo aprendizaje de cosas que estás incluyendo en tu pauta del ejercicio bueno de todo esto que venga como como extra no que sea el foco sí, sí, sí completamente de acuerdo de hecho uno de los de los aspectos que yo tengo identificado en mi humilde experiencia y tampoco muy larga es que una de las cosas que más hace abandonar a la gente o fallar es una mala una mala decisión de los objetivos yo quiero hacer esto para ponerme fuerte yo quiero hacer esto para bajar X kilos cuando el foco está mal puesto da igual da igual como sea del asesoramiento de bueno de mira te doy muchas cosas para que trabajes te doy menos lo hacemos progresivo no si el foco está mal puesto bajo mi experiencia hay muchísimas más posibilidades de que se abandone de que se canse o de que no salga bien 100% de acuerdo yo creo que el punto de partida es lo que va a determinar primero como vives tu proceso y segundo también cuando llegues a esa meta la sensación que te va a dejar porque porque el vivir el proceso claro es muy bonito y tal si lo haces así pero luego también cuando las motivaciones no quiero decir correctas no son las más adecuadas para ti esa meta que creías que te iba a dar lo que creías que te iba a dar no es lo que te está dando entonces hay mucha frustración después allí entonces si en cambio empezamos con una motivación que de verdad sea realista como tú dices un objetivo más honesto y que salga desde allí desde el amor propio y el cuidado y el autocuidado y es una meta que se alcanza y se mantiene y se logra sostener a largo plazo sí además un poco enlazándolo con lo que comentabas antes si mi objetivo es bajar un kilo cuando baje un kilo o voy a querer bajar otro o voy a querer abdominales o voy a porque siempre me voy a ir a la estética y como la estética y la cultura de la dieta como tú bien decías no tiene fin pues ahora quiero una operación pues ahora quiero labios pues ahora como no tiene fin siempre vas a estar insatisfecho sin embargo con otro punto de vista de quiero mejorar mi cuerpo para sentirme bien para no ahogarme subiendo las escaleras para poder hacer más kilómetros cuando salga andar para disfrutar de la naturaleza para poder hacer trekking irme de senderismo con mis padres con mis vecinos eso ya te va nutriendo aunque no aunque no aunque no quieras sí sí es natural y bueno los seres humanos somos seres de deseo siempre estamos deseando una cosa de otra cosa y cuando de repente crees que ya cumpliste tu deseo el deseo quizás no era tan así como pensabas que iba a ser o sea hay tantas somos muy complejos otra vez y bueno ojalá que esos deseos que se vayan cumpliendo sean más en pro de tu bienestar de tu paz mental de que tú puedas existir como eres y que nadie te juzgue por eso ni tú misma y que el deseo y esa parte vaya siendo como tú dices oye quiero rendir mejor y que mi deseo entonces ahora ya sea rendir mejor y hacer tantos kilómetros y mi próximo deseo más kilómetros y otro deseo es bueno o sea que siempre se ha orientado más bien oye salud de verdad una salud integrativa no no esa comparativa ni ese adelgazar porque sí yo creo que eso es muy interesante sí sobre todo unos objetivos que te llegan a disfrutar más con toda la gente buena de verdad que sume alrededor de tu vida yo creo que hacer todo esto relacionándolo con personas que te motivan solamente por estar a tu lado siempre siempre mucho más siguiendo y bueno llegando ya al final de la entrevista yo soy muy como decíamos nos somos muy inquietos creo que tú también y estoy siempre leyendo cosas bueno pues ahora me miro sea de mi campo o no si me interesa pues miro cualquier cosilla y demás y me gustaría que nos contases algo o alguna lectura novedosa algún avance o algo que has descubierto actualmente ya puede ser de esta temática o de otra que digas tú ves que esto es buenísimo ay dios mío no sé si quieres que yo hable tanto bueno voy a ser breve de nutrición en concreto con el tema de la cultura de dieta a mí hay unas cosas que me han abierto mucho los ojos yo recomiendo una lectura que se llama Body Respect es de Linda Bacon y Lucy Offremor después yo si quieres te paso los datos muy buena me gustó muchísimo ella va a sacar él va a sacar ahora una otra nueva que se llama me lo enteré ayer Radical Radical Body o algo así después solamente lo paso y hay un libro que se llama El cuerpo no es una disculpa para que también busquemos algo en español muy interesante está bastante bueno no es tanto de nutrición pero tiene mucho que ver con esto de imagen corporal de lo que siempre hablamos de cultura de dieta y hay también si que les interesa un poco ahondar más y prepárense para que su cerebro se destruya busquen a esta chica que se llama Lucy Offremor ella habla sobre salutismo sobre colonialismo sobre medicalización y y hay una frase de ella que me fascina que para quienes estén interesados a ver si les motiva que dice que la nutrición es una bestia salvaje e indomable y eso a mí me encantó porque como ella lo describe y luego lo explota es una cosa impresionante y luego si quieren leer algo de filosofía yo empecé con el de que es muy básico el del mundo de Sofía increíble o sea a mí también me voló los sesos entonces bueno si quieren ir por allí ya saben que pueden hacer bueno con esta presentación yo creo que tiene tiene lectura para tres cuatro meses ya no solo por el hecho de los libros sino por por cómo nos lo nos lo cuentan creo que sí y además que bueno para procesar eso después requieren de meses también pues pues por último antes de despedirnos a mí siempre me gusta que que los las personas que nos acompañan en el podcast pues digan dónde podemos encontrarlos normalmente bueno normalmente siempre dejamos tu contacto abajo en la descripción de este podcast pero al principio no he dicho dónde pasabas consulta presencial online por miedo a equivocarme así que si quieres decir tú pues bueno dónde puede encontrar y todo esto perfecto gracias sí no te preocupes en verdad claro como también con este tema del home office y eso pues he reducido mucho la consulta presencial de igual forma estoy en Madrid cuando estoy estoy en centro IPES se llama así que es el Instituto de Psicología y Bienestar Emocional y tal soy la única nutrida y pocos psicólogos y yo pero ahí estamos y luego en la parte online estoy ahorita renovando la plataforma que uso usualmente para el tema de las consultas porque a mí me gusta que haya especialmente por el tipo de público al que yo me suelo dirigir que esté esa parte de psiconutrición entonces estamos renovando un poquito esa web que se llama Diet Free Republic después también yo te paso todos estos datos porque yo soy así mucho de Spanglish entonces es un poco problemático a veces y bueno y luego si quieren seguir explorando en estos temas de lo que hemos hablado hoy pues yo también tengo un podcast ya te invitaremos también a ti para vernos por ahí que se llama Esto es Nutrición y ahí pueden también explorar un poquito hemos hablado de muchas cositas de temas de estima del peso de cultura de dieta con algunos profesionales con activistas estamos ahí dándolo todos por estos temas y también tenemos los cursos que pueden hacer ahí tanto profesionales como para población general vale genial también digo por si por si alguien no se ha enterado que tus redes sociales eso es de Nutrition dilo tú que yo soy muy malo en inglés no pero se lo dijiste bien Nutrition is the new black sí es esa ahí estoy en todos lados me encuentran así la verdad no tengo otro nombre en ningún lado y si no en esto es Nutrición que también estamos por ahí hablando justamente de estos temas que hemos tocado sí pues pues nada yo para acabar me gustaría darte las gracias me encanta hablar contigo te sigo desde hace mucho tiempo tu contenido es brutal tienes creo que una capacidad de hablar de temas delicados de una manera positiva y eso me flipa y eso me flipa porque muchas veces a la gente le llega lo emocional y llegarle emocionalmente negativo es contraproducente pero de verdad me mola un montón el estilo de divulgación que tienes y creo que es súper importante de parte de la escuela pues estamos súper contentos de haberte tenido aquí y deseamos que para próximas próximas formaciones o próximos eventos y demás podamos contar contigo y nada si quieres decir algo más antes de despedirnos sí claro que muchas gracias obviamente de verdad por tenerme y darme este espacio aquí a mí también me gusta mucho el estilo que ustedes tienen en la escuela yo siempre tengo o sea el correo son uno de los únicos correos que suelo abrir a ver de qué están hablando y me parece muy interesante de verdad muchas gracias por una vez más tenerme acá y darle este espacio a estos temas que a veces son un poquito delicados pero que creo que se tienen que hablar y visibilizar cada vez más y también a las personas que nos están oyendo de verdad que muchas gracias y que espero que la información que les estamos transmitiendo la puedan recibir con mentes abiertas y bueno darle un poquito de oportunidad a esos temas que pueden verse un poco extraños pero que creo que valen la pena leer sí yo estoy seguro que de este podcast se va a sacar se va a sacar mucho provecho a nivel individual de todo el que lo escuche así que nada muchísimas gracias y nos vemos en la próxima eso hasta la próxima si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa entra en www.esi.academy